Son dos países que antiguamente tenían una confrontación de más de 50 y pico de años y en esta ocasión la visita de un presidente norteamericano a Cuba es motivo de regocijo y de alegría. Ojalá, vaya, por lo más sagrado que tenemos puedan entenderse ambos presidentes y que felizmente entonces aquí en Cuba podemos tener unas buenas relaciones que no afecten a ninguno de los dos países. Vamos a regalar una caja de habano para que fume tabaco habano también, para que vea cómo es Cuba. Gracias por ver el video.